Hola, soy Daniel de De Peques y El Barato Hogar. Estoy aquí en San Sebastián de la Gomera para pasar las Navidades en familia. Este fue el lugar donde empezó todas las tiendas de Barato Hogar, debido a mi padre, a mi García Rivero. Y desde aquí les mando a toda la gente que nos sigue en el canal de Peques, en YouTube, en Facebook, en el Twitter, unas felices Navidades y un muy próspero Año Nuevo. Les dejo con San Sebastián de la Gomera y un precioso palmeral en la entrada de San Sebastián, el anfiteatro del Parque de la Torre del Conde, las instalaciones del Cabildo Insular de la Gomera. Y a ver, les voy a mostrar, esa calle Profesor Armás Fernández. Y les voy a mostrar también el edificio más antiguo en pie de toda Canaria, la Torre del Conde. El parque de la Torre del Conde, San Sebastián de la Gomera. En fin, nos seguimos viendo en el canal de Peques en YouTube, en Twitter, en Facebook, el próximo año 2010. Que lo pasen muy bien esta noche. Hasta luego.